¡Frenadeso Noticias! ¡Frenadeso Noticias! Hoy le rinde tributos de la forma más digna, como lo sabemos hacer, un compañero como lo fue el compañero Gustavo Méndez, un compañero ejemplar y que no solo fue dirigente sindical, sino que trascendió en la lucha del pueblo panameño, en términos generales, un compañero digno, un compañero luchador, un compañero revolucionario, un compañero que realmente debemos de seguir el legado al cual nos dejó el compañero Gustavo Méndez, un compañero que siempre estuvo inmerso en la lucha de su pueblo, como se le conocía como el hijo de Colón, por ese gran aporte que dio a la lucha social de nuestro pueblo, un hombre que siempre estaba interesado en los más necesitados para seguir mejorando sus condiciones en la lucha, y este compañero es un compañero realmente un compañero integral, un compañero que realmente siempre se forjaba en todos los terrenos de la lucha para la liberación de su pueblo, y hoy seguimos ese legado de nuestro compañero Gustavo Méndez. Y hoy recordamos un táctico, hablaba yo ayer con uno de sus tíos más pequeños, le decía del evento, por ahí ya está llegando, y lo cierto es que le decía yo, su papá fue un hombre, un padre de familia, su papá fue un hombre de lucha, un hombre que era admirado por toda la sociedad, desde calle Primera, hasta donde él iba, siempre lo miraban, y para nosotros eso es un ejemplo que debemos poner en las tareas sociales, en los problemas sociales que había en Colón. Ticón, como bien lo han dicho los compañeros, su hermano, un hombre dedicado, de lucha, buen padre, buen padre, ejemplo para los otros compañeros en la lucha en el sindicato. Le doy gracias a Dios por haberme dado esos hijos que se han dedicado, se han dignado a ayudar a los compañeros que luchan por una sociedad mejor, por un mejor trabajo, y por todo lo que implica el ser dirigente sindical. A todos ustedes los quiero mucho, porque año tras año, son siete años de la desaparición de mi hijo, y siempre he visto la voluntad de todos ustedes de acompañarnos aquí, a conmemorar esta fecha de su fallecimiento. Jesús, Jesús. Estamos preparando la victoria final. Bueno, como tú lo mencionas, han pasado siete años de la desaparición física del compañero. El compañero dentro de la provincia de Colón dio un legado excelente. Que inspiró a esa masa trabajadora a luchar por su derecho. En la cual en muchas ocasiones los empresarios que le juegan el papel al capitalismo intentan vulnerarle eso a los trabajadores. Por eso nosotros desde la provincia de Colón hemos emprendido una lucha de educación. De concientización a favor de los trabajadores. Para que desde los distintos puntos donde se pueda encontrar haya la reclamación verdadera. ¿Por qué? Porque el obrero es el que se esfuerza. El obrero es el que pone su sudor. El obrero es el que pone su esfuerzo. Entonces hemos emprendido esa tarea en la provincia de Colón. En la cual fue un legado que el compañero Eustáquio Méndez tuvo muy pendiente de ella. Estaba bien claro en la cual el tema de la educación de los trabajadores de la construcción era en primera instancia. Porque un trabajo educado es un trabajo liberado. Entonces el mensaje que podía decir es pa'lante, pa'lante. Cuando se era un compañero revolucionario. Igual que Alidón. Y no queda en la memoria su misión en esta tierra. También su grito de guerra. Que sin lucha no hay victoria. Eustáquio, sigue, sigue. A Luzca, sigue, sigue. Eustáquio, vive, sigue. A Luzca, sigue, sigue. Eustáquio, vende. Presente. Frena de eso, noticias.